Ahí me va a invadir. No sé si podría meterme rápido ahí antes de que me invada. Eso no lo sé. A ver si puedo mantenerlo acá. Ahí viene, a ver. Ahí empiezan a pelear entre ellos, a ver. Ah, mirá, es el NPC con el que hablamos antes. Mirá. Le voy a ayudar. No tengo chance yo contra este. Pero bueno. Si el NPC aguanta. No. Bueno. Con el escudo aguantamos. No sé. No te puedo creer. No. 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 ¡No! ¡No! ¡No lo mato! ¡Ah! ¡Toma, hijo de puta! ¡La concha de tu madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Uff! ¡Wow! Tengo el corazón a mil, ¿eh?